Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Desde acá, desde la ciudad de Huánuco, para informarles que desde ayer Huánuco se encuentra sin el líquido de elementos de agua potable. Esto es debido, según la empresa prestadora de servicios de Huánuco, a la turbidez del agua del río Guayaga, como a la presencia de hidrocarburos en la fuente de captación de Sada Huánuco. Como vemos en imágenes, la población viene abasteciendo en una cisterna utilizando palmes, tinas, ollas y otros elementos para poder llevar agua hasta sus viviendas, para poder hacer sus alimentos y al aseo respectivo. Es una cola interminable que se ve en este distrito. Estamos ahorita en Amarilis, el distrito más grande de la ciudad que cuenta con más de 200.000 habitantes. La población está mortificada por este hecho. Vamos a preguntar a un ciudadano. Ciudadanos, lamentablemente, Sada Huánuco otra vez ha cortado el agua intempestivamente. Es un problema general en el Perú porque la mayoría de los trabajos son burocráticos y administrativos. Pero cuando queremos un puesto de vigilancia cerca a Huacay, cerca a Cabrito Pampa, no lo hay. Podría estar ahí un serenazo. Eso deberíamos trasladarlo al alcalde provincial, Toño Jara. Pero el agua, hablemos del agua ahorita. Esa es una solución porque el agua lo necesitamos los tres distritos y creo que en el futuro lo vamos a necesitar más cuando la población aumente y nos perjudica porque tenemos que gastar en los supermercados, algo que está recontra caro. Señora, bastante molesta esta situación del agua. Y mucha incomodidad. Porque el agua es esencial para todo, para todo, ¿no? Quizás que no haya luz, bueno, es distinto, nos acordamos. Pero el agua es muy intempestable. Hay limpieza y caro. Espero que pronto su opusión nos dé su opusión. Lo que se tiene entendido es que el agua no va a llegar acá a la ciudad de Huánuco por cuatro días. Cada fecha tienen que limpiar la planta de captación, se tiene que sacar los anelios repetivos y revelar los recursos de cómo se va a recibir el agua para que la población pueda consumirla. Precisamente nos encontramos a esta hora de la mañana con el alcalde de Instituto Amarils que nos va a explicar un poco sobre este tema y cómo viene dotando el líquido de elemento a su distrito. Lo escuchamos. ¿Cómo viene dotando el líquido de elemento a su distrito? Muy positivo de parte de nosotros, de la autoridad. Estamos trabajando. ¿Qué es la empresa Cera Huánuco? Bueno, Cera Huánuco ha sido intervenida, pero nunca se ve una clarificación para una solución específica. Debemos trabajar en eso. Sí, disculpe. ¿Cómo está su distrito? ¿Cómo está apoyando a la gente con líquido de elemento a través de la distrito? Como le manifestábamos a su colega anterior, nosotros tenemos ya siete cisternas abasteciendo los puntos más críticos de nuestro distrito. Ni bien hemos tomado conocimiento, estamos trabajando. Aquí está el ejército, la escuela militar, estamos trabajando con los bomberos, de la mano con el gobierno regional. Debo saludar a Antonio Pulgar, aunque esté lejos, pero siempre está aperturado a que esto se solucione oportunamente. Miren, mis vecinos están tomando agua potable, pero sin embargo yo hago un llamado a todos que le hagan hervir el agua. Las cisternas han pasado un examen por Cera Huánuco, está potabilizado, pero debemos tomar precauciones, sin embargo. Entonces aquí estamos trabajando. A esta hora de la tarde es lo que podemos informar desde acá, desde Huánuco, con el desastresamiento de agua que se viene dando en la ciudad. Carlos, si me permites, bueno, con preocupaciones reportamos lo que tú nos acabas de mencionar, son cerca de 200 mil vecinos que se van a quedar sin agua durante cuatro días, pero ¿cuál es la respuesta exacta de la empresa encargada en llevar este suministro? ¿La contaminación es de arsénico? ¿Qué elemento sería el que provoca que no sea potable? Y también, ¿cuáles serán los puntos para que los vecinos sepan dónde acudir para tener el elemento, el agua, a través de los camiones cisternas? Lo que menciona la empresa prestadora de servicio es que esto se debería a la turbidez del agua de Río Boyaga. Como últimamente está que llueve en la zona altandina de Huánuco, el agua está viniendo turbia. El otro elemento que se debería para que Huánuco no tenga agua es la presencia de esencias de hidrocarburos en el agua, en la fuente de capación de agua. Y esto tiene que pasar por un control hidrobiológico, que tiene que sacar muestras de análisis que acá en Huánuco no lo hacen. No tenemos un laboratorio especializado para que saquen esas muestras de agua y digan qué es lo que realmente pasa con el agua de Huánuco. Si es por la turbidez, si es por la contaminación de hidrocarburos o por otro tema en común, ¿no? Carlos, porque estamos hablando de la vida de 200 mil personas, que el agua es necesaria para todo, para cocinar, para hidratarnos, para bañarnos y que no haya un laboratorio para determinar la calidad de la misma. La verdad es que llama profundamente la atención y esperemos que le den una solución porque el agua es necesaria para absolutamente todo. Carlos, muchas gracias por tu reporte. Volvemos a conectarse. Hay novedades.